El 12 de julio partió la gira a Europa del presidente Gabriel Boric, un viaje que, como era de esperar, no ha estado exento de polémica. Los coletazos del caso Convenios hicieron que la oposición cuestionara la conveniencia del viaje, aun cuando sus visitas a España, Francia, Bélgica y Suiza, y en especial su participación en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, tienen como objetivo fortalecer vínculos con el viejo continente. Esto en un contexto donde recomponer la relación política y económica con Europa es muy necesario, sobre todo porque la atención de los países europeos se ha volcado a la guerra de Ucrania y ha dejado en un segundo plano a América Latina. Una condecoración al juez Baltasar Garzón y un discurso donde criticó a algunos países de América Latina por tener dificultades para condenar la guerra en Ucrania marcaron la semana. ¿Cumplió Gabriel Boric los objetivos? ¿Cometió errores no forzados? Soy Rafael Cavada y en este episodio de Corresponsal repasaremos la primera gira del presidente a Europa. Habla el presidente Gabriel Boric después de su reunión con el presidente del gobierno español. Escuchemos. Que tiene nuestro país con la Unión Europea, con los 27 países de la Unión Europea. Y en esto el presidente Pedro Sánchez ha formulado también sus votos y colaboración para que esto llegue a puerto lo más rápido posible. Estamos ya solamente en el final procedimental, pero para nosotros como Chile es un orgullo ser uno de los pocos países de América Latina que tiene un acuerdo de estas características con Europa. La primera parada fue España. Ahí el presidente se reunió con el mandatario Pedro Sánchez, expuso ante empresarios españoles para promover la inversión y visó acuerdos de cooperación en materias de ciberseguridad, coproducción cinematográfica y audiovisual y entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Reino de España y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, entre otras alianzas acordadas. Pero sin duda, el momento más mediático fue el reconocimiento que el presidente le entregó al juez español Baltasar Garzón por la conmemoración de los 50 años desde el golpe de Estado. Esto por el papel que jugó el magistrado en la detención de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. En agradecimiento de parte del pueblo chileno a usted por la lucha eterna por la justicia. Muchísimas gracias, presidente. Para mí, como juez, como jurista, como persona, como militante de derechos humanos, fue un honor sumarme a la historia de Chile. Recordemos que Garzón emitió una orden para arrestar al dictador chileno mientras se recuperaba de una operación de una hernia en la London Clinic, para posteriormente someterlo a juicio por crímenes de ciudadanos españoles durante la dictadura. Las críticas arreciaron. La oposición acusó este reconocimiento como una provocación y argumentaron que era una pésima señal debido al historial que tiene el juez. Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar la grabación ilegal en la cárcel de conversaciones entre presuntos narcotraficantes y sus abogados. Defendió al testaferro de Nicolás Maduro y asesoró a Bolivia en su demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia. Nos sentimos avergonzados de lo que hizo el presidente Boric entregándole la condecoración a un juez que ha dicho que los tribunales chilenos no son autónomos. Fue dado de baja por actos de corrupción y que además representó a Bolivia en el deferendo contra Chile. Esta creación de símbolos con fines políticos y entregados arbitrariamente es algo que va mucho más allá de las competencias del jefe de Estado. Sin embargo, todo indica que la razón última de las críticas fue su actuación frente a Augusto Pinochet. Por lo mismo, el canciller Alberto van Claveren, aunque dijo que la decisión fue tomada personalmente por el presidente, ha mantenido la posición de gobierno de cuadrarse con Gabriel Boric y defender este homenaje. El reconocimiento al juez Baltasar Garzón es producto del trabajo que él ha hecho en contra de la impunidad en materia global y en particular en el caso que todos conocemos del juicio de Pinochet y no por otras gestiones que ahora haya realizado como jurista. Por lo tanto, invito a que si alguien tiene algún pronunciamiento al respecto, se pronuncie respecto a ese caso que fue el motivo por el cual se entregó a él y a Joan Manuel Serrat una medalla de conmemoración por los 50 años del quiebre de la democracia en Chile. Luego vino la cumbre Unión Europea-CELAC en Bruselas, Bélgica, una instancia de encuentro entre los países europeos y la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Durante su intervención en el Pleno, el presidente dijo que debe haber un respeto irrestricto a los derechos humanos y se diferenció de sus pares de la izquierda latinoamericana al condenar las situaciones que se viven actualmente en Nicaragua y Venezuela. Me siento en el deber de decir que no son tolerables, no debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo. Situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos que lo vemos en nuestra patria donde hemos acogido más de un millón de ellos. Cuba estuvo ausente del discurso, lo que como siempre trajo algunas críticas. En la oportunidad, Boric también se refirió al respeto del derecho internacional mencionando la guerra en Ucrania. Pero hoy en este lugar ha estado en debate la situación en Ucrania. Yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. El presidente brasileño Lula da Silva criticó el llamado del mandatario chileno a la CELAC para condenar el conflicto. Lula atribuyó este discurso a la ansiedad y a la juventud de su par chileno. Más allá de las intervenciones, el gobierno logró cerrar acuerdos de cooperación en temas de energías limpias como el hidrógeno verde y en la suma de valor a materias primas como el cobre y el litio. En Suiza, el presidente también mostró intenciones de hacer que Chile sea socio del CERN, el centro científico que estudia el origen del universo. ¿Logró el presidente sus objetivos? ¿Cuánto asidero tienen las críticas en su contra? Lo veremos en los próximos días. Sin embargo, una de las cosas que suele ocurrir en las gilas internacionales es que la prensa nacional que acompaña al mandatario, cualquiera sea este presidente, se preocupa de los temas nacionales. Lo que ha ocurrido sin lugar a dudas con Gabriel Boric. Por ello, se ha pasado por alto la toma de posición del mandatario chileno frente a un conflicto de interés mundial como es la guerra entre Rusia y Ucrania. Gabriel Boric no ha temido entrar en conflicto por segunda vez con Luis Ignacio Lula da Silva, uno de sus mentores en la izquierda política latinoamericana, y se ha distanciado una vez más de Nicaragua y Venezuela. Con lo difícil que le resulta a la izquierda latinoamericana condenar las violaciones de los regímenes autoritarios de izquierda en el continente, Gabriel Boric lleva el asunto un paso más allá y se pone en primera línea de un debate internacional. ¿Es la guerra de Rusia con Ucrania una guerra imperial? El presidente insta a la izquierda a tomar posición en este conflicto, asumiendo un liderazgo que no habíamos visto desde la era de Ricardo Lagos, cuando, contraviniendo a Estados Unidos y Gran Bretaña, el presidente Lagos se opuso a la guerra en Irak. Desde entonces y hasta ahora, la Cancillería vivió un periodo relativamente bajo en su influencia internacional, marcado vívidamente por el desastre que significó Cúcuta, cuando Chile intentó, junto a otros países, hacer entrar ayuda humanitaria a Venezuela, sin el consentimiento de Venezuela y a través de Colombia, lo que resultó en un completo fracaso. Soy el emisor Rafael Cabada y este fue otro episodio de Corresponsal. Escucha este y los otros capítulos en www.emisorpodcasting.com y las aplicaciones de Emisor. Hasta el próximo. Emisor Podcasting ¡Gracias!